¿Qué tal mi gente? Bueno, la que se está liando con el tema de Rose Hanbury, sí, para colmo de todos los males, está siendo bastante criticada la monarquía británica por el hecho de, bueno, las mentiras que nos están haciendo ver, ¿no? Con todo el tema de Kate Middleton, esas dos fotografías, porque bueno, una fotografía editada tal y cual, nos la ha intentado colar, bueno, piden perdón, hasta ahí, hasta ahí de acuerdo, pero oye, que en menos de 24 horas salga otra fotografía en la cual, bueno, ya ellos dicen, bueno, esa fotografía ya no es nuestra, ya no es de la Casa Real, sí, pero esa fotografía no tiene nombre, no tiene firma de ningún fotógrafo, qué raro que la imagen más buscada del año 2024 hasta la fecha, que es la de Kate Middleton, en un vehículo con el príncipe William, también está trucada, también está manipulada, raro es, ¿no? Pero bueno, vamos con Rose Hanbury y es que se está hablando de que uno de sus hijos, que además estuvo en la coronación de la boda de ellos, bueno, fue realmente de un evento de Carlos, de la coronación de Carlos III, fue de que en la coronación de Carlos III estuvo uno de los hijos que dicen que sería realmente hijo de William y no del marido, John Mumbly, bueno, vamos a ver exactamente qué información hay al respecto y ya es que hay medios digitales que se hacen eco de esto, ya no de ahora, ya no de ahora y es que tengo un artículo delante mía que os voy a leer que es del español, por si queréis echarle un vistazo, del 7 de mayo de 2023, es decir que desde el año 2019 hasta este presente año 2024 se está hablando a la posibilidad de que Rose Hanbury y el príncipe William habrían tenido más que un affair, bueno, se habla de la discoteca, se habla de haber pasado el día de los enamorados juntos, no el de este año sino el de otros años y parece ser también que se estaría hablando más veracidad, menos rumores, cotilleos, ya eso no lo sé, pero rumores sobre todo sobre si el hijo que tienen, o sea, el hijo que tiene Oliver John Mumbly y su esposa Rose Hanbury, uno de ellos sería del príncipe William, ya esto me parece muy rocambolesco, oye, en la vida todo puede pasar pero sí que es verdad y es cierto que me parece demasiado potente esta noticia, ¿no? Y es que según titula el español Oliver John Mumbly, el paje de honor que es hijo de Rose Hanbury, la presunta amante del príncipe Guillermo, el adolescente que ejerció de asistente durante la coronación de Carlos III, fijaros que esto no fue hace mucho, fue no hace ni un año todavía, estuvo situada al lado del príncipe George durante todo el evento y es que tienen creo que la misma edad, creo que cinco años aproximadamente, muy pequeñitos y bueno, vamos a ver, vamos a ver exactamente qué es lo que sucedió, no, no, cinco no, perdón, tiene nueve, bueno, a día de hoy creo que tendría ya diez. La coronación del rey Carlos III ha contado con ocho pajes de honor en la emocionante ceremonia celebrada este sábado en Londres, refiriéndose, insisto, a mayo de 2023. Hace ya tiempo Carlos III decidió que en el primer puesto de su lista debía figurar el príncipe George, evidentemente, su nieto, a día de hoy con diez años, el año pasado con nueve y además heredero a la corona, con lo cual tenía que estar sí o sí. Lo que quizá no estaba tan claro es que en esa misma lista estaría Oliver John Mumbly, bueno, el más mayor, el más mayor, es que los he visto en la foto y me parecían iguales, pero tiene trece, es más mayor, pero están los dos iguales. Tanto George, que tenía nueve el año pasado, como Oliver con trece, ojito. Hijo de David John Mumbly, séptimo marqués de John Mumbly y viejo conocido de la familia real británica, que de hecho fue paje de honor de Isabel II cuando era adolescente, es decir, que tienen o tenían muy buena relación. Allá estuvimos leyendo un artículo que parece ser que, bueno, Rojan Mumbly a día de hoy tiene una relación aún todavía cordial con Kane Middleton. Bueno, pensas de saber realmente qué le pasa a Kane Middleton, por supuesto. Durante el acto que tuvo lugar esta mañana, refiriéndose a mayo de 2023, Oliver se encargó de asistir a Carlos III y Camila, entre otras cosas, ayudando a transportar las pesadas togas por el pasillo de la abadía de Wendmichert, ataviado con una túnica escarlata decorada con encaje dorado como el resto de paje, en varios momentos estuvo situado al lado del príncipe George. Bueno, este dato no debería tener mayor trascendencia de no ser por el hecho de que Oliver también es hijo de la exmodelo Rose Hambury, que forma parte del círculo íntimo de los príncipes de Gales y en su día vinculada sentimentalmente, como decía, con el príncipe Guillermo, fue el pasado mes de febrero, refiriéndonos a 2023, por supuesto, cuando varios medios británicos publicaron y después eliminaron, esto hay que tenerlo en cuenta, que el futuro rey habría pasado el día de San Valentín con la exmodelo, es decir, que en febrero de 2023, que era lo que me faltaba por saber qué año fue, porque en todos los medios digitales hablan de que pasaron el día de San Valentín, pero no decían el año, sería de 2023, que no estamos hablando del año 2019, que es cuando se vieron en una discoteca tonteando, entonces la prensa publicó que el heredero mantuvo encuentros furtivos con Rose, mientras Kate Middleton estaba embarazada de su tercer hijo, es decir, que ya estamos hablando del año 2019, famoso, ¿no? Luis tiene ahora cinco años, así que estamos hablando del último embarazo en 2019, debido al gran revuelo que aquello causó, Guillermo se vio obligado a desmentir la noticia, que no por ello tiene que ser verdad, ¿vale? Pero evidentemente se mintió, lo hizo a través de un comunicado difundido por su equipo jurídico en abril de 2019, además de ser falso y dañino, decía el comunicado, la publicación de la falsa especulación respecto a la vida privada de nuestro cliente también constituye una violación de su privacidad conforme al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, rezaba al texto elaborado por el gabinete legal de Londres, Hartford, Hartford Borley y Lewis. Bueno, cabe mencionar que antes de ese pequeño escándalo, las entonces duques de Cambridge residían en Hunmerhall, una bonita casa de campo que la difunta reina de Inglaterra les dio como regalo de bodas y que está ubicada a tan solo un par de kilómetros de Sandringham y a siete del palacio de Auchton Hall, donde todavía hoy viven Lord Cholmondeley y sus tres hijos. La administración de este último casoplón depende de Lord Cholmondeley, quien creció en Cheshire y al poco de casarse con Rose Hanbury, decidió convertir el palacio en su vivienda habitual. Bueno, mi gente, la verdad que impactante con esta noticia al final que se esté hablando de que uno de los hijos de Rose Hanbury podría ser del príncipe William. Yo sinceramente, a ver, no sería la primera vez que ocurre en la vida que alguien tiene un hijo siendo infiel y viviendo con la pareja a la que le ha sido infiel y este sin saberlo, pero sinceramente me parece muy rocambolesco, sinceramente el parecido, porque yo si estoy viendo las fotos, el parecido es más con el tal Cholmondeley este, con el tal Oliver Cholmondeley, más que con William, la verdad, pero bueno, ya sabéis que muchas veces eso no es 100% así, ¿no? En fin, mi gente, yo esto no me lo creo, pero bueno, me hago eco de todas las noticias que creo que son interesantes. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario, como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.